A ver si se acuerdan de este tema Recién volvés y no me ves Mueves tu boca como un pez Quieres hablarme de verdad Pero tu alma me miente Todos parecen verte mal Pero son ellos, ya verás Te miran, te criticarán Cuando reís con ganas Ya lo sabrás, volverás Tus ojos abrirán Secretos te confesarán Alimentar la llama Entrabas en cualquier lugar Sin importarte nada Nada, nada Ya lo sabrás Volverás Tus ojos abrirán Ya lo sabrás Ya lo sabrás Volverás Tus ojos abrirán 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 Volverás, volverás, tus ojos abrirán Ya lo sabrás, volverás, tus ojos abrirán Pues no, 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 bien No, no, bien